¡Aparece Sosa! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Sosa, de Fénix, justo Fénix a los 30 minutos en la primera parte, pone el 1 a 0 Sosa. Buen remate para mí, ajustado contra el palo, nada que hacer, britos. Gana Fénix, 1 a 0 con gol de Sosa. Y cuando hablamos de merecimiento, no es goles, son merecimientos nada más, porque esto fue prácticamente de la mitad de la cancha, saca rápidamente y Sosa, se aprovecha de que el arquero está no muy atento y tira un gran remate que nada puede hacer, obviamente, el arquero Matías Britos y termina abriendo el marcador para Fénix, que no lo merecía, pero que termina ganando, por ahora acá, 1 a 0 ante el equipo de Liverpool. Seguinos en las redes, arrobaFootbolClubUI. Parece que fueran a cobrar prestaciones del BPS, porque está todo el mundo en el área, una cosa de locos, puede venir el empate, señores, le va a pegar Rivero, va al centro del número 14, al área, va a... ¡Uy, ganó un carneiro! ¡Gol! ¡Gol! De carneiro, de la pantera, de carneiro, señores, golazo de cabeza. No sé qué salió hace requena. Lo mufamos, Laura, lo mufamos, ya está, lo mufamos. ¡Uno a uno, Liverpool y Fénix! Y realmente complicada, ¿no? Venía de actuaciones muy buenas y precisamente de no tener ningún gol en contra, pero en este caso salió erróneamente, había mucha gente en el área, y aprovecha Gonzalo Carnerio, el goleador del equipo de Liverpool, para poner algo de justicia a lo que fue el trámite de este primer tiempo. Igualan, Liverpool y Fénix, uno a uno. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUi. Centro que viene, señores, apareció por aquel lado, Núñez, ¡Gol! Esquetino, ¡Gol! ¡Gol de Esquetino, señores! Cayó el segundo de Fénix, cuando decíamos que Fénix iba un poco más, que era momento de cambiar el Liverpool, cayó el segundo, señores. Gana Fénix, dos a uno, Esquetino el gol. Se pone la de capitán, porque así es lo que es Andrés Esquetino, y pudo haber convertido en el arco propio, pero ahora, en un tiro de córner y en un entrevero, allí en el área, es el único que logra meterla adentro. Nada puede hacer Britos, el arquero de Liverpool, para llevarse ese gol dentro de su arco. Gana Fénix y gana, habrá que ver, merecido o no, pero gana aquí en el estadio de Belvedere, dos a uno ante Liverpool. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUi. El córner que viene, González, le pegó, ¡GOL! 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 ¡GOL de González, señores! Entró y adentro la mandó, no ató a hacer más nada, pone el dos a dos, González. Liverpool dos, Fénix dos, González el gol. Bien ubicado el número ocho del equipo de Liverpool, que era eso lo que necesitaba. Intentó por todas las vías ingresar en el arco de Martínena, pero no había podido doblegar a Requena, pero finalmente encuentra el empate vital para lo que va a quedar de este segundo tiempo. Empatan Liverpool y Fénix dos a dos. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUi.